Muy buenas, bienvenidos a otra edición del informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en el talento, el talento que atesora la Real Federación Española de Fútbol en las distintas selecciones. Por ejemplo, ¿qué me decís de Gaby? Un joven andaluz que ha llegado como una centella para quedarse en el primer equipo del FC Barcelona y por supuesto para ser convocado por Luis Enrique, por méritos propios. Fijaos las distintas infografías de datos, no solo la zona de ocupación en el centro del campo manteniendo el ritmo y el timón del juego, sino también a la hora de buscar el juego asociativo tanto en derecha como por el carril central siendo determinante en esta red de pases. Me parece que es un futbolista que dentro de las estadísticas demuestra con hechos el porqué de su llamada y el magnífico futuro que le queda por delante. Unido este joven talento con la sub-21. En este caso tenemos también al joven de Olivares, a Miranda, futbolista del Real Betis Balompié, que una vez más ha sido determinante. Así lo fue, materializando una acción a balón parado, en este caso un penalti. Pero fijaos cómo es un futbolista que siempre se queda después de los entrenamientos para perfeccionar el golpeo. Pero nada es casualidad, todo es sacrificio, lo que unido al talento que trae serie le permite brillar con luz propia. Si queréis nos vamos a centrar en los datos, para hacer el paralelismo entre la parte cualitativa y cuantitativa. Un jugador, Miranda, que personalmente considero que no es lateral. Es prácticamente un futbolista total en banda izquierda, carrilero, interior, casi extremo, con un centro espectacular, tanto en carrera como a pie parado. Pero sobre todo, un futbolista inteligentísimo. A la hora de asociarse, fijaos aquí cómo es en la banda izquierda prácticamente pivotando como un interior para filtrar pases. Y eso me permite ya terminar con otro nombre propio, Brian Hill, de nuevo en la absoluta, rompiendo fronteras, rompiendo esquemas. Un jugador también que ya trajimos la pasada temporada al informe botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol.